Quiero cantar, quiero rumbiar, hasta que me muera Yo llevo sangre en la vena del rumbero, por eso yo le canto así, óyelo bien Ese pequeño cantaba, siempre en la rumba más brava, yo rumbiaba caballero Y voy por el mundo entero, pregonando mi ambición Que no se acabe la rumba, que ha llegado la ocasión Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Felipe Carreto, es el peregonero mayor Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Que no lo pare, no, que no lo pare, rumbero bongón Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno A mí me gusta la rumba y por eso canto, mamá Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Castigue el adiós Tome, tome Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Y me llevo la misma cámara y baila la rumba, mamá Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Ay, vamos a gozar la rumba ahora y gozar la mamá, tú ven Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Invitación de corazón a todos los soneros bongón Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Bailando, cantando y gozando Ay, la llego Bailando, cantando y gozar la rumba, rumbero bueno